Hola, mi nombre es Brett, gerente de producto para Wilson Pro, y hoy vamos a hablar sobre nuestras antenas de bajo perfil. ¿Por qué no harías? Entonces, uno de los objetivos con estos, las antenas de bajo perfil tenían como objetivo ofrecer algo estéticamente agradable y que se viera realmente bien, pero que también tuviera el mismo gran rendimiento que nuestra antena de cúpula existente. Creo que pudimos hacer eso con esta antena. Como puedes ver, es realmente discreto y cuando está instalado no es muy prominente y realmente no es muy reconocible. No va a causar un gran impacto, impacto en la estética del edificio, lo cual es importante para muchos clientes. Muchas veces la estética para ellos es uno de los factores más importantes. Querrán mejorar la señal de su teléfono móvil, pero también no tener algo que esté cambiando la estética del edificio. Entonces, esta antena ofrece una gran ganancia y también se ve realmente genial cuando se instala. Instala... Instala... Y estas alas bajan y lo atornillan en su lugar. Y esto es muy beneficioso porque muchas veces no tienes acceso al espacio del techo si es de yeso, metal o concreto. No vas a poder subir al techo como puedes con un asiento abatible sellado. Por lo tanto, tener el kit de montaje de sellado duro hace que pueda instalar esta antena en muchos más lugares y facilita la instalación. Incluso si está utilizando un sellado por goteo, esto facilita mucho la instalación. Por lo tanto, la TANA viene en dos versiones diferentes. Una con un reflector y otra sin reflector. Y lo que hace el reflector es que básicamente empuja esa radiación hacia abajo. Y eso es importante porque quieres la mayor ganancia empujando hacia el suelo. Eso se debe a que ahí es donde la gente está trabajando y caminando. Y en lugar de perder eso, ganancia bajo el techo, esto lo empuja hacia el suelo. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente el uso de la antena con un reflector cuando sea posible. Como dije, en muchas instalaciones no es posible acceder al espacio del techo porque es un techo de yeso o algo así. En esas situaciones, usar el reflector no es una opción. Pero si alguna vez puedes usar el reflector, deberías porque tendrá el mejor rendimiento. La antena de perfil bajo está diseñada para funcionar en sistemas 2G, 3G, 4G y LTE. Y funcionará muy bien con cualquier Wilson ProBooster. La antena de perfil bajo tiene un cable de cola de cerdo plenum. Y esto es realmente agradable porque te asegura que la antena va a cumplir con el código en cualquier instalación. Esto cumple con cualquier código de la Agencia Nacional de Protección contra Incendios. Y cualquier código eléctrico nacional para instalaciones en cualquier edificio. Espacios de plenum y el cable simplemente hace que, si se prende fuego, no se propague rápidamente. Y tampoco emita tóxicos, humo tóxico en todo el edificio. Ahora vamos a ver algunas hojas de datos que comparan el dominio de bajo perfil. Antenas en la antena 34412, que es la cúpula más voluminosa existente. Cuando miras las hojas de datos, puede ser un poco difícil averiguar cómo se desempeña realmente la antena. Usualmente verás ganancia máxima, ganancia pico promedio, o la ganancia promedio para la antena. Y es algo difícil de imaginar cómo va a funcionar esto en la sala en la que estás tratando de aumentar la señal. Muchas veces verás que una antena tiene una ganancia máxima de 7 decibelios. Y piensas que eso es realmente genial. Tenemos 7 decibelios de ganancia, pero eso no siempre sucede en el área donde quieres que tu antena esté potenciando. Con una antena de perfil bajo en el techo, quieres que esa ganancia se produzca debajo de la antena o a ángulos de 45 grados desde la antena. Si está ocurriendo en el techo o a un ángulo de 90 grados desde la antena, es decir, un ángulo de 90 grados en el techo, realmente no beneficia a nadie que esté caminando por el piso. Una de las cosas que hacemos aquí en Wilson Pro, ya que todas nuestras antenas son probadas por terceros para gráficos en 2D y 3D. Y como puedes ver aquí, tenemos diagramas que muestran el perfil bajo con reflector y el perfil bajo sin reflector y la antena 30, 40, 4, 12. Y estas diferentes líneas te muestran la ganancia de diferentes frecuencias y cómo se ven realmente estos gráficos polares. Esto es el patrón de radiación completo para la antena. Y esto puede darte una idea realmente buena de cómo se desempeñará la antena en el futuro. Espacio donde estás amplificando. Una de las cosas que podemos hacer con estos datos 3D es generar una imagen 3D del patrón de radiación de la antena. Diferentes frecuencias. Y esto es realmente beneficioso como instalador porque esto puede ayudar. Ves cómo va a ser el patrón de radiación y te ayuda a entender si va a caber en el espacio donde estás amplificando la intensidad de la señal de la antena. Para obtener más información sobre las antenas de bajo perfil, haz clic en el enlace en la descripción. Y para más videos como estos, recuerda suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver.